Jajajaja Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos, oh ya no, ya no nos queríamos, oh no Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí Oh para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí No comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior y es por eso que te vas Pero yo corazón entendí que en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y ella nunca más volvió, no volvió Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Salsa, sabor, 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 sabor Sabor, 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 para ti Gózalo ¡Gracias!